¿Eres una persona trabajadora o un dueño de empresas? ¿Quieres compartir información sobre tu trabajo con estudiantes en el colegio? Tenemos un programa llamado Launch and Learn y ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre trabajos. ¿De personas que trabajan en estos trabajos? Estás entrasado en este programa para compartir tu experiencia. Nos encantaría escucharte. Rellene el formulario si quiere participar. Alguien se pondrá en contacto con usted. ¡Gracias!